El Pleno de la 73 Legislatura reeligió como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán a la licenciada Griselda Lagunas Vázquez, quien en sesión ordinaria tomó protesta para ocupar dicho cargo por un periodo de cinco años a partir del 29 de noviembre de 2016 al 28 de noviembre de 2021. Lo anterior se dio luego de que los diputados integrantes de las comisiones de justicia y gobernación manifestaron que la magistrada cuenta con la experiencia y la capacidad intelectual necesaria para considerarla como una profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional, especialmente la concerniente a la que actualmente desarrolla en el tribunal. Los parlamentarios dictaminaron que la solicitante cumplió con la totalidad de los requisitos normativos previstos por el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.